Hasta cuando Yo voy a fingir que estoy bien, que para nada te he extrañado Si es más de un año que te fuiste de mi lado Y en lugar de olvidarte, en lugar de olvidarte te recuerdo mucho más Guardo, te amo, desperdiciamos, que están quemándome la boca Se los digo a tu recuerdo, cada noche que me toca Hasta olvidé cómo dormir, el sueño escapó de mí No sé por qué a la soledad le gusta tanto hablar de ti Hasta cuando voy a olvidarte Si en cada respiro te pienso y cómo podré desgarrar Tu perfume de mi cuerpo Hasta cuando voy a olvidarte Para recordarte de nuevo Hasta cuando voy a mentirle A mi conciencia que puedo Arrancarte de mi vida Si sabemos que No es cierto Guardo un cementerio de besos Enterrados en mi almohada Junto a lágrimas y gritos Que abrazándola Que abrazándola callaba Por ansiedad de esperar el irremediable momento Que me enteré por casualidad Que probaste otro cuerpo Hasta cuando voy a olvidarte Si en cada respiro te pienso y cómo podré desgarrar Tu perfume de mi cuerpo Hasta cuando voy a olvidarte Para recordarte de nuevo Hasta cuando voy a mentirle A mi conciencia que puedo Arrancarte de mi vida Si sabemos que No es cierto Hasta cuando voy a mentirle A mi conciencia que puedo Arrancarte de mi vida Si sabemos que No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto